Como saben en los Rush Duel existen las cartas Leyenda, las cuales nada más puedes tener una sola copia de cada tipo de carta en tu deck Y bueno, con la salida de Nuevo Mundo salieron muchas cartas de estas dentro del juego, pero que aún no son obtenibles Así que vamos a ver todas esas que seguramente alguno que otro de ustedes ya ha visto mientras jugaba contra los NPCs Familia, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Aquí primeramente les muestro todas las cartas Leyendas que existen por el momento Son 59 cartas, son varias y por supuesto no están todas dentro del juego en sí Ni siquiera para los NPCs, pero hay algunas que sí, así que vamos a verlas el día de hoy La primera sería el Dragón Blanco de Ojos Azules Por cierto, voy a poner que todas son URs porque así es como mete Konami al juego todas las cartas Es posible que luego las cambie, pero al ser cartas Leyendas creo que estas sí se van a quedar como URs También voy a estar mostrando un videito originario del canal de Q8 Duelist Les dejaré el enlace en la descripción para que vayan a checarlo Pero bueno, de todas maneras al final también les voy a mostrar la carpeta donde salen todas las cartas Por si se me olvida alguna Pero sí, este esperamos que en algún momento, así como el Mago Oscuro, no lo vayan a regalar O bueno, también puede ser por Bundle, pero yo creo que debe ser parte de un regalo De hecho es posible que en el aniversario nos den esta carta Eso quiere decir, en enero La siguiente carta es el Red Ice Black Dragon Por supuesto, aquí muchos van a decir, pues para qué quiero este si ya tendríamos al Blue Ice lo más probable O bueno, recuerden que cada uno tiene su soporte Entonces, poco a poco van a ir liberando Seguramente primero antes de sacar el Blue Ice deberían de estar dándole un poco de soporte al Dark Magician Aunque en teoría ahorita ya tiene con la Dark Magician Girl Y una habilidad incluso Pero sí, para sacar el Red Ice me imagino que también van a sacar alguna que otra cartita Para dar una motivación de que, hey, si quiero jugar esta carta simplemente para jugar las otras cartas De hecho, así también la de Convoca al Cráneo igual tiene varias cartas exclusivas para él La siguiente es la de Escudo y Espada Carta que simplemente cambia el ataque y la defensa de todos los monstruos boca arriba en el campo hasta el final del turno Esto es muy bueno porque pues casi siempre todos tienen buen ataque pero muy poca defensa Es muy raro cuando los monstruos tienen buenas defensas Entonces ya con esto le bajas a todos los monstruos del oponente Y luego tú haces todas tus invocaciones, así que está muy bueno Y nada más para mencionar, incluso las cartas de Magia Trampa tienen su propio soporte, eh Claro que hay una carta de Trampa que lo que hace es replicar el efecto de Escudo y Espada en el Cementerio Pero por supuesto tienes que tener Escudo y Espada en el Cementerio Entonces sí, es como si tuvieran más copias y son un poquito más lentas simplemente Luego nos pasamos al Boaster Blader El cual gana ataque igual al número de monstruos tipo dragón en el campo del oponente Y su Cementerio por 500 Si tiene un Brick en el campo ya este lo va a poder pasar por encima Este sí o sí tendría que estar llegando después del Blue Eyes Luego tenemos la Poll of Grit que nadie sabe qué es lo que hace Así que se las tengo que leer Cuando activas esta carta de Magia robas dos cartas Es decir, la carta más famosa seguramente ya muchos la han visto Creo que es con el deck de Luke me parece Pero bueno, muchos la han visto contra el Vagabundo Es el que más usa los decks más poderosos de los personajes Luego tenemos el Cybertech Aligator Que al igual que el Convoca al Cranio Su fuerza es únicamente ser de un sacrificio 2500 de ataque La diferencia es que este por lo menos tiene más defensa Y además tiene menos nivel Entonces si hay alguna carta que dependa de los niveles Al tener menos nivel es posible que no baje tanto de ataque Así que podría ser de los mejores Pero bueno, recordemos también que Convoca al Cranio Va a tener sus propias cartas, su propio soporte Esa es la razón por la que Convoca podría ser mejor que este Y por cierto, creo que esa es la única carta que no vio Q8 Entonces es la única que no tiene animación Como dije, de todas maneras al final les muestro la carpeta Para que vean que efectivamente sí está Luego tenemos el Escudo Milenario Un solo sacrificio con 3000 de defensa Con esto ni siquiera el Blue Ice te podría pasar por encima Por supuesto hay muchos monstruos de efecto que se gustean Así que no es tan guau Pero por lo menos ya con esto la gente va a tener mucho cuidado Al atacar un monstruo de sacrificio boca abajo Va a decir, hmm, podría ser el Escudo Milenario Aunque también podría ser cualquier otra cosa muy débil de defensa Pero sí, esperemos que pronto nos lo pongan Luego tenemos a la Elfa Mística Con 2000 de defensa, 4 estrellas También tú dices, no, pues no es la gran cosa No, pero sí, 2000 de defensas, 4 estrellas Sin sacrificio sí es demasiado Porque aquí a lo mucho los de 4 estrellas Llegan a 1500 de ataque Por lo tanto, tener 2000 es muy bueno Entonces sí o sí tiene que pasar por encima un monstruo de sacrificio Y a ver si lo logra pasar, eh Todo depende de si es de uno o dos sacrificios Luego tenemos el famoso Renace al monstruo El cual convoca de modo especial a un monstruo del cementerio Ya sea en modo defensa o en modo ataque Como tú lo desees Y sí, esta carta está sin censura Así como hemos visto otras cartas sin censura Entonces, esta va a ser las únicas veces Que vamos a ver cartas, eh, pues como salieron en el OCG Por ejemplo, muy pronto saldrán las cartas de Arpías En el siguiente evento de Double Star Ahí es donde ya vamos a tener por primera vez Esa carta sin censura Luego tenemos Graceful Charity Probamos 3 cartas Y luego tiramos 2 cartas de la mano al cementerio Simplemente elegimos qué tener en la mano Incluso podría considerarse un poquito mejor que el Pod of Grit De hecho, siento que para este formato Especialmente para los decks que aprovechen el cementerio Va a ser mejor esta Luego tenemos la Mirror Force Si nuestro oponente declara un ataque Destruimos todos los monstruos del oponente Que estén en modo ataque Muy buena Es una carta que sale también cuando ponemos el potenciador de cartas adicionales Ya con esto es una muy buena protección Esta carta puede dar muchos duelos Así que no creo que salga pronto Luego tenemos otra pot Pod of Avaris Baraja 5 monstruos desde el cementerio al deck Para robar 2 cartas Tú dices, no, pues ¿para qué quiero eso? Pero como saben Aquí como robamos un montón de cartas Muchas veces el problema es que se nos acaba el deck Entonces, barajar 5 monstruos Recuperar 5 monstruos Puede ser más útil que solamente robar 2 cartas Entonces, en ciertos decks va a ser mejor esta Que la puedo upgrade incluso Y obviamente, en el TSG Pues esta no es tan buena Porque necesitas tener 5 monstruos en cementerio Bueno, no era tan buena antes de los links La siguiente carta Heavy Storm Destruye todas las cartas de magia trampa en el campo Así de sencillo Por supuesto, si tú tienes cartas también Se van a destruir Luego tenemos el Dark Hole Que es lo mismo que el Heavy Storm Nada más que este es para monstruos Destruye todos los monstruos en el campo Entonces, lo usas al principio Destruyes todos los del oponente Y ya luego tú invocas a todos tus monstruos Igual, una carta muy buena Que daría a juegos Entonces, no la veo venir en muchísimo tiempo Y por último Cilindros mágicos Que igual que Mirror Cuando declara un ataque Niegas dicho ataque E infliges daño al oponente Igual al ataque del monstruo Ojo, no está partido a la mitad Entonces, en teoría Debería estar llegando así tal cual Pero, como saben En DL a veces parten a la mitad las cosas Entonces, habrá que esperar hasta que salga Y bueno Esas son todas las cartas de leyenda Que están en el juego En estos momentos Como dije Aquí les estoy mostrando también La carpeta Donde vienen todas las cartas Si quieren ver todas las cartas Nada más pónganle un pause Y listo O pónganle que vaya más lento Para que así puedan checar Cada una de ellas También, si ven alguna otra carta de leyenda Que no dije en el video Pónganlo en los comentarios Porque es posible que se me haya pasado Ya que, como dije A QA también se le pasó una Que es el Alligator El Cybertech Alligator Y bueno Igual pueden ver Otras cartas De, pues Rushdoll normal Para que se den una idea De qué es lo que están usando Los NPCs En estos momentos Pero bueno Esto era todo por este videíto Muchísimas gracias Por haberlo visto Recuerden dejarle like Si les gustó Y también No olviden suscribirse al canal Para no perderse De varios videos De filtraciones Ahora sí Me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!